¡Los españoles y la de la de San José! En el día de ayer hemos descubierto que el sub-20 que se estaba, o que íbamos a utilizar, tenía 24 años. Entonces es un tema que vos fijate que si San José seguía jugando con ese chico, algún día San José podía haber pasado por un momento vergonzoso, porque cualquier equipo podía haber impugnado el partido. Pero de haber ganado San José se podía impugnar tranquilamente, porque estaba jugando un jugador con un documento falso. Entonces eso es algo grave, yo pensaba callarlo, pero la verdad que estoy tan caliente que hubo muchos casos donde hay jugadores que mienten con su edad y creo que eso no está bueno. Hay que denunciarlo para tratar de eliminar esos malos actos donde se trata de sacar ventaja. Super Sport 365 Marce, el jugador sub-20 que tiene 24 años, lo peor de todo es que ya jugó un partido ante Nacional Potosí. Estamos hablando del jugador Ángel Sánchez, que con la casaca número 39 ya fue parte del encuentro donde San José igualó 2 a 2 con Nacional. De hecho, vergonzoso por parte de la dirigencia, ya que por la información que manejo es increíble la forma en la cual se enteraron minutos antes del encuentro en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Voy a confirmar aquella situación para no complicar la vergüenza que hoy está pasando el conjunto de San José. Pero lo que me preocupa, Marce, ya para un poco saber también tu punto de vista, es de que el técnico Néstor Clausen dice no podía callar. Digo, imagínense si la dirigencia o el director técnico tapan este tipo de situaciones. ¿A dónde nos quieren llevar? Sí, a ver, ¿qué pasa si... porque no sé si la palabra es subordinado, pero es empleado. El entrenador es un empleado. Entonces, si yo soy presidente del club y le digo, usted se calla porque es empleado o lo despido, también puede pasar. Yo, acá hay cosas que, a menos de si la ley está bien o está mal, del sub-20, seguimos repitiendo las mismas cosas. Seguimos con el tema de edades adulteradas, seguimos con esto de que tratar de siempre ver el hueco legal. Siempre, ¿sabe qué? Háganle a su hijo la cédula de aquí a un año. Ahora no. Todas esas cosas siguen existiendo. Si no me creen, hay dirigentes del ACF, como es por ejemplo Fernando Saucedo, que se ha cansado, cansado hasta el hartazgo de denunciar a jugadores con nombre y apelido, jugadores que se fueron a Europa incluso y que no tuvieron mejores carreras porque le descubrieron por el análisis de densitometría la edad real que tenía. Ahora, lo que me preocupa, Marce, es que tú sabes que nosotros acá hablamos con mucho orgullo de que diferentes dirigentes del fútbol profesional tenían la capacitación del sistema Comet, que ya se implementó en nuestro país. Entonces, estamos hablando de algo muy complicado porque si en el sistema Comet, donde tienes respaldo con papeles de la información y el histórico de tus jugadores, no logramos advertir de este engaño, porque es un engaño, de verdad está complicada la situación. Habrá que acá ser mano dura, ser frontales con absolutamente todos los equipos, todos los equipos, porque en esta ocasión vamos a tener la duda ante todos, ¿verdad? Lamentablemente pasa que ahora nos van a mirar con 10 ojos. Ahora va a costar más todavía que un jugador pueda salir al exterior, que un jovencito pueda salir al exterior. Fíjate, mirá, rápido lo voy a comentar, así te doy paso después, Johnny. Roberto Sensini estuvo como veedor del club New Soul Boys presenciando los partidos del sudamericano. Y a él le gustó mucho dos jugadores de Bolivia. Si ve esto, le va a hacer análisis de arriba abajo hasta determinar cómo es la edad. Lo mismo pasaba y sigue pasando con los jugadores africanos. La verdad que es muy triste, es loable lo de Néstor Clausen, de haber dicho, bueno, ok, lo descartamos, pero directamente te digo, ahí te das cuenta de que no estamos cambiando nada. Lo que pasa, Marce, es que se decide tapar Clausen es parte de, es parte de, entonces acá tenemos que ser frontales, es decir, bueno, prefiero agarrar y hablar con la verdad a ser parte de todo esto y que termina, puede terminar, te digo, hasta con incluso acciones penales. Y sí, porque es... Y puede terminar porque estás hablando de una falsedad, exactamente, de los papeles que tiene en este caso el jugador. Habrá que ver, obviamente, la opinión y la versión que él tiene. Sin embargo, es una situación muy complicada a solo dos fechas después de que la Federación Boliviana de Fútbol indicó la obligatoriedad de presentar por 45 minutos como tiempo mínimo a jugadores sub-20. Mucho ojito a todos los clubes, mucho ojo, eh. Acá vamos a tener que hacer un seguimiento a cada uno de los jugadores para que realmente se demuestre de que todos los que están disfrutando como sub-20 tienen la edad correspondiente y no hay nada donde cualquier otro puede indagar para evitar lo que tú acabas de mencionar, Marce, con el tema de ojeadores internacionales y de que justos terminen siendo castigados por pecadores. Una pena, ojalá haya algún cambio verdadero y profundo para que esto no vuelva a suceder, pero sigue pasando, sigue pasando. Me despido, nos volvemos a encontrar en la noche. Chao. Chao, Marce, buen resto de jornada y nosotros nos vamos...